de la APAFA, al amigo Gróder Torres Vela, que es a su vez también el juez de paz, el que administra la justicia en el distrito de Cúñubuque. Buen día, amigo. Gracias, Manuel. Señor alcalde, señores regidores, señores representantes de la UGEL, la empresa ganadora y los supervisores. Más bien quiero hacerles llegar nomás el saludo de todos nosotros como APAFA, de todos los padres de familia y los alumnos. Queremos que esta obra como APAFA, como padre de familia y como pueblo, que se lleve a cabo con sus respectivos parámetros y las técnicas adecuadas. Para eso va a ser real los supervisores y también nosotros como pueblo, como autoridades. Creo que más otra cosa no se les puede ya decir, porque ya está dado, ya está hecho. Solamente esperamos que este, esta infraestructura sea pues en beneficio de todos los alumnos y del pueblo en su conjunto, ¿no? Porque va a ser un orgullo del ciudadano Cúñubuque o el pueblo Cúñubuque. Creo que es importantísimo en este caso que se cumpla todo lo que se debe cumplir en esta nueva infraestructura de construcción del centro de de la educación. Nada más, muchas gracias y espero pues que así sea. Gracias. Señor Presidente.